¡Venga! ¡Venga! ¡Venga yo! ¡Venga yo! Hay dos tiburones debajo, pero tenemos que tenerlo levantado. ¡Venga yo! Y tiene que haber un socorrista afuera. Yo venga. ¡Venga! ¡Venga! Pues... El juego consiste en que el tiburón va a empezar a pillar. Van a tirar de los pies hacia adentro. ¡Venga! 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 ¡Empezamos! ¡Venga! 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 ¡Empezamos! ¿Qué hago yo? ¡Vamos otra vez! ¡Ponte! ¡Vamos otra vez! 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 ¡Gracias!